Dice el escritor Fernández Sánchez-Dragó en una columna que escribe hoy en el diario El Mundo que él no entiende por qué se monta esta jarana, se monta este carnaval para alardear en la calle de una determinada condición sexual si sea heterosexual, si sea homosexual, lesbiana, transexual dice que cada cual tiene que vivir su sexualidad, pues discretamente, en su ámbito pero que este carnaval no lleva a ningún lado y en gran medida tiene razón el señor Fernández Sánchez-Dragó es que por ejemplo, por qué los madrileños tenemos que aguantar que estén 3-4 días las principales calles del centro cortadas para esta especie de carnaval luego otros son los mismos que se quejan, dicen no, es que claro, lo comparan, dicen cuando viene el Papa también se cortan las principales vías señores, no es lo mismo estamos hablando de una autoridad lo que aquí se está hablando es de reivindicar el qué que no hay nada que reivindicar señores que es que hoy en día ya está reconocido todo está reconocido tanto las parejas heterosexuales como las parejas gays es decir, esto ya es que queremos hacer la fiesta porque queremos hacer la fiesta pues perfecto, muy bien pero mire, insisto, que esto de la sexualidad cada cual tiene que vivirlo en su ámbito y no hacer alardes señores es que yo creo que hoy en día no sé si es que va a haber que cuando uno vaya a una empresa y en el currículum tendría que poner también su orientación sexual soy homosexual soy heterosexual soy lesbiana soy travesti soy transexual vamos a ver, por Dios que creo que somos un país muy evolucionado un país del siglo XXI y no creo que la condición sexual sea un factor a favor o en contra de oiga, uno no creo que vaya por ahí por la vida diciendo pues vamos a suponer, eh pues soy drogadicto pues soy un borracho pues soy homosexual o soy heterosexual o soy castillo de Jehová o soy católico, apostólico y románico o soy islamista o soy ateo no, señores son cuestiones yo creo que privadas como que uno tampoco va por ahí elardeando decir pues voto a un partido o voto a otro que si soy de Podemos o soy del PSOE o del Partido Popular pues no eso no te lo van a pedir o es que caso lo llevamos tatuado aquí en la frente nuestra condición sexual o nuestras creencias religiosas o nuestras creencias políticas o nuestras aficiones deportivas pues no, señores yo creo que a una persona hay que valorarla por lo que es por sus méritos profesionales por su intelecto por su carácter por ser buena o mala persona pero a mí qué más me da por ejemplo para contratar si yo estoy en una empresa para contratar a alguien yo no le voy a pedir primero ni sus ideales políticos ni su sexualidad ni sus tendencias religiosas hombre, desde luego si es un terrorista evidentemente no lo pienso contratar pero vamos entiéndanme que yo no voy a a mí en el currículum me da mismo si esa persona es gay es de Podemos y es aficionado del Betis por ejemplo pues no, señor yo lo que valoraré es que esta persona pues tenga la titulación que corresponda que sepa desempeñar su trabajo en condiciones y ya está punto por eso yo no entiendo este tema de la festividad del orgullo gay pero diría exactamente lo mismo si me hacen una fiesta del orgullo heterosexual que no, señores que no que a mí esto me parece yo creo que ya no es una cuestión de derechos ya es una cuestión de montar un circo y de montar un espectáculo donde por cierto ya dicho de paso seguimos metiéndonos con la iglesia católica esas burlas esos crucifijos formados a base de falos una auténtica vergüenza pues claro estos son los mismos que luego piden respeto piden ustedes respeto perfecto ustedes quieren que se les respete genial respeten ustedes a los demás respeten ustedes a los demás si nos damos a ver con el origen es en mi caso